Gracias Flaca, y también quiero darle un reconocimiento a aquella persona que fueron también de los pioneros los primeros años, el estreno, el nervio, todo, una gran banda, Luciana, el señor Pepe ¡Ah! ¿Cómo estás, papacito? Qué gusto tenerte aquí, papacito lindo El gusto es mío, fíjate nada más, empezamos aquí y como que cerré los ojos y despertéme aquí todavía Sí, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Qué rico, qué rico y verte, qué rico y verte bien, qué rico pensar, recordar, añorar aquellos años en los que estábamos ahí ensayando con el nervio, que ahí viene, ahí viene todo ya, y te digo con todo corazón, gracias por tan bellos momentos que me diste, papacito lindo De verdad que gracias, qué bueno que estés aquí con nosotros Y quiero significar una cosa increíble, papacito de mi corazón Mis meceritos, Chihuahua Oh, tendencias impresionantes en baile Tendencias impresionantes en las redes sociales por las fans de cada uno de ellos Se abarrotaban los lugares solo para seguir a nuestros meceritos Mis meceritos Entregados en cuerpo y alma Excelentes bailarines, excelentes compañeros, excelentes jóvenes Jóvenes completamente decididos a tener un lugar A competir con los mejores y ellos sacaban la casta en el último momento Mis meceritos No lo van a creer, pero el más longevo de mis meceritos es mi cajita preciosa Es el más longevo que está, pero ustedes no lo veían porque tenían una caja en su cabeza Ya estoy viejito, señor Andá, ni mi corazón Ay, señor Y luego viene mi Snoopy Mi Snoopy bello Cantante Bailando increíble Con personajes sensacionales como Cipriano Divertido Apasionado Poeta, ¿no? De verdad es un poeta este señor Creo que nació fuera de era y de época Porque es una persona más romántica Que jamás lo haya conocido, caray Belleza Mi Christian, mi Chicken Que de repente se me desapareció un rato Y volvió a regresar Y regresó convencido, total, profesional En serio Haciendo unos performance increíbles Haciendo unas caracterizaciones Que de verdad que sorprendido y orgulloso Y admirándote Bien, mi querido Chicken Sensacional, amigo mío Mi Eddie Mi Eddie que entró Como Como ganador Para estar como meserito De una semana Te quedaste 15 días Creo, si no me equivoco Y de repente le dije No te preocupes Eddie, vas a regresar Me dice Ojalá, señor Y mi Eddie está aquí Mis meseritos bellos Partiéndose el alma Con las competiciones Con las competencias Si usted lo quiere decir Dado absolutamente todo Esa ocasión Eddie tenía fracturado su dedo Porque creo que se lo pisó Brandon Si no me equivoco Liz Se lo pisó No, con el piecito De Liz Y sin tobillos Lo lastimó Lo lastimó El primer bebé meserito Que tuvimos Caray Nadie lo podía creer Un niño Pero con un talento Impresionante Y con un carisma Increíble Que llegó a robarse Los corazones De todos Mi Ruli 12 añotes Tiene ya Competencias mundiales Ha puesto en alto A México Increíblemente Segundos lugares Primeros lugares El simple hecho De que esté ahí Compitiendo por México Ya la tiene de gane Y es una maravilla Para que haga Sus cuestiones manuales Que qué bárbaro Yo no sé De verdad Cómo Qué manera Las Bueno, no hombre Dedicadas a todas Las meseritas Eso Mi querido Ruli Precioso Ninjarín Creo que es una De las personas Más nobles Que he conocido En mi vida Es una persona Entregada Completamente Y es Con una humildad Súper profesional Mira que para que yo Haya hecho Enojar a Ninjarín Oh, no, no, no No, no De verdad que Creo que ha sido El único Que lo ha hecho Enojar Y me va a recordar Toda la vida Y a mi mamá Igual Y toda la cosa Pero bueno Pero tú eres Pero tú eres Su mujer Hombre Pero si Creo que sabe Él que lo amo Que lo quiero Que lo queremos Mi gordo Yo lo queremos Por esa entrega Absoluta De este señor De este señorón Precioso Aunque no lo crean Es una persona Exageradamente tímida Es una persona Inhibida Que no tiene ni idea Pero cuando se presenta En los escenarios Se vuelve grande Se ve un gigante De cuatro metros Y también vino a aportar Un empujoso Totote Al programa Gracias amigo Muchas gracias amigo Yo también Es una nobleza Yo te quiero más Y lo sabes Mi guardia Es que te pareces mucho También Mi árabe Ya se había despedido Mi árabe No sé qué hace aquí No Pero él quería estar La creatividad De Will Alfaro Mejor conocido En el bajo mundo Como El guardia El guardia Otra vez Como el árabe Oye estoy enamorado De ti Mi árabe Que no lo quiere Leo Yo sé que no lo quiere Leo Pero yo sí lo adoro Y lo quiero mucho ¡Ay mi ruso! ¿Cómo estás señor? ¿Cómo estás papá? Ahorita hablo de ti Pero me estoy con mi árabe Este señor Escritor Creativo Ha hecho muchas cosas Increíbles El éxito tan grande Que han tenido Los tenorios VIP Es gracias Perdón Las pastorelas ¿Sabe qué? Yo ya me voy a dormir No señor No, no, no Regresen Lo comprendemos Tenorios Bueno Es que el tenorio Le hizo la pastorela Bueno Todas las pastorelas VIP El gran éxito Que han tenido Ha sido por este señorón Mi árabe Es un tipazo También caray Pero tipazo 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 También lo quiero mucho Y es un excelente amigo Gracias papacito lindo ¡Michicano! Otra persona Noble Pues no estuvo conmigo Ya nos vemos Entonces No, no es cierto No es cierto Llegó tarde a la repartición Pero Dicen que no importa el tiempo Sino la calidad En un solo día Se dio a querer Como no tienen idea Otra persona Increíblemente noble Ya lo conocía yo Pero ya lo conocía por fuera Ha ido a la casa Ha estado con nosotros En casa y demás Pero estas personas Son increíblemente bellas Y son jóvenes Súper sanos Maravillosos De verdad, de verdad Gracias chicanito ¿Lo cachó robando en su casa? Se llevó dos sacos Mi guardia chihuahua Mi guardia Mi guardia precioso Un señorón creativo Tiene la inteligencia Y la esgrima mental Que bendito sea Dios Se le dio aquí Y que se ha abierto paso Y es uno de los excelentes Estandoperos Que el día de mañana Se lo van a recordar Y espero que me llegue a hablar Y que diga Mario ¿Sabes quién es este güey? Sí Espero que no sea así Como muchos Mi guardia bello No, la verdad señor Mario Para mí Yo creo que en lo que llevo Poco o mucho Que lleve de carrera El haber trabajado con usted Yo lo veía Obviamente en la televisión En México En todos sus proyectos Bailables Cosas que puso Antes de que el internet existiera Usted ya hacía cosas virales Y sin internet Y eso es más difícil Entonces Cuando alguna vez me dijeron Oye vas a cábatelo Digo Lo saludaba aquí yo Por Dinary Nine Y me dijeron Vas a trabajar con Mario Bessares Pues es parte de esa palomita De mi carrera Que dije Trabajar con un señor Que ha trabajado con timiriche Con fresas con crema Con obras de teatro Anabel Eugenio Derbez Con toda la gente Que usted trabajó Toda su fuerza En Estados Unidos Aquí en México En todas las televisoras Ha estado En todas las televisoras Más fregonas En el canal Hasta el canal de Desagüe Ha estado usted Pero Es un ganador Y yo creo que a todos nosotros Nos contagió eso Ser Ser grandes Imaginarnos cosas grandes Gracias a Dios No me quejo Me ha ido bien Y creo que las cosas Vienen bien En lo que me ha Me ha llegado la carrera Pero Parte de eso es usted Yo creo que Estar en Raúl En soñar Que puedes hacer cosas Grandes Y no quedarte En un solo lugar O decir No puedo soñar Entonces Se lo agradezco bastante Agradezco a su familia También A sus hijos Que tengo buen Cotorreo con ellos De hecho Vizor está en D99 Este Gracias a ti No, no, no A él Porque es talentoso Y decirle Que gracias Gracias porque Todos los días Veníamos aquí A veces yo venía estresado Con problemas En mi casa O con mi esposa También Este Y Aquí me Me relajaba Aquí saqué Saqué más de 7 8 personajes Que llegué a llevar A otros lugares Marquitos Que lo llevé a LOL Este Robin Food Marisela Que hasta me copiaron Un blog Sí, ya Gracias Lo que le voy a decir Es de que Estoy vendiendo una Caribe Sí, sí Sí, gracias Muchas gracias Ya me arruinaste Todo el tiempo ¿Por qué te solté El micrófono? No, no Ahorita seguimos En tu casa ¡Chef! De los más jóvenes De los más jóvenes Emprendedores maravillosos Mi ruso Precioso Increíble Sensacional Ay, mi ruso Ya me desgraciaste La cadera No te cargo Porque sé que estás Malito de la espalda De todos estos años Oye, señor Muchas gracias Lo quiero bastante Claro Seguimos En los últimos minutos Vamos